Los juegos de pretemporada de los Miami Dolphins, solo aquí por Azteca América 48. Tu estación local. Por supuesto, MIA 92.1 FM está también cubriendo los juegos de la pretemporada en español. Me acompaña Super Martínez. ¿Qué tal, Carlos? Saludos, ¿cómo estás? Y saludos a toda la gente que nos está viendo en estos momentos. Claro que sí, por supuesto, nuestra querida Lía Escobar. Hola, Carlos, ¿cómo estamos? Así que qué mejor compartir con ellos todo lo que está pasando en estos juegos de pretemporada. Y muchachos, vamos a arrancar un poco y voy a empezar contigo, Super. Conociendo de lo que está pasando en la pretemporada de los Miami Dolphins por MIA 92.1 FM. Bueno, nosotros prácticamente estamos cubriendo los juegos en el idioma español. Para todas las personas que así lo quieran, prefieran el español. Y pues estamos teniendo toda la cobertura de estos juegos. Y usted puede sintonizar todo, o sea, todo, no un pedacito, ni cápsula, no. Todo lo que acontece en el juego. Qué interesante, Lía. Pues me imagino que tanto tú como yo hemos estado aprendiendo de lo que es el fútbol americano. Sí, sí, mucho, porque yo no sé nada de lo que es el fútbol americano. Incluso ella misma me dijo, ¿de qué vamos a hablar? Pero bueno, lo más importante es que la franquicia de los Dolphins cada vez más está interesada en el mercado hispano. Y qué mejor que se oriente al público y a las estaciones que de verdad le están llegando más fuerte aquí al condado de Palm Beach. Definitivamente. Ha sido una pretemporada que los Dolphins no han tenido mucha suerte, que digamos. Pero volvemos a lo mismo. Es una pretemporada. Todavía la temporada regular aún no ha comenzado. Y yo creo que el equipo se está ajustando porque también hay jugadores nuevos. Y como todo, siempre que llega alguien nuevo a la casa, pues tiene que acomodarse. Eso que yo tengo mucha fe de que esta temporada va a ser bastante buena o por lo menos mejor que la temporada pasada. Bueno, esperemos que así sea súper. Y Lía, lo más importante también en los Miami Dolphins son los muchachos. Esos atletas grandotes, se ven como queridos, dicen las mujeres. Y es por eso que realmente les encanta a veces ir a disfrutar los juegos de la pretemporada y también en la temporada regular. ¿Qué opinas de los muchachos? ¿Muhenmosos, no? Pues mira, Carlos, eso es lo que yo miro, la verdad. Los uniformes y están bien cuajaditos y están saludables. Eso es lo que yo miro. Yo, la verdad, todo el aspecto técnico lo sabe más bien tú, pero lo sabrás tú. Pero yo, para nada. Pero se ven bien, se ven bien. ¿Se ven bien? Y yo miro que pegada de la pantalla cuando se quitan las camisetas y toda la cara. De la pantalla también escuchando lo que estamos haciendo en Mía porque de verdad que lo cubrimos todo. Todos los juegos en España los estamos cubriendo en este momento. Bueno, muchachos, pero si nos vamos con la parte técnica, tenemos a un experto en la materia que es Raúl Stryker Jr. Así mismo, la voz oficial de los dos. Así es. Así que, ¿qué te parece, Lía, para conocer? A mí me encanta su voz. Me encanta su voz. Me encanta su voz. Bueno, vamos a ver qué nos tiene Raúl Stryker Jr. Gracias, Carlos. Definitivamente que he tenido mucha suerte. Pero me parece que este equipo de Miami es un equipo de cerca de los 500 puntos en porcentaje de victorias. No me sorprendería si terminan 8 y 8, 7 y 9, 9 y 7. Pero uno nunca sabe. Repito, el fútbol es un deporte brusco, difícil físicamente. Uno no sabe si la semana que vayamos a jugar, digamos, contra los Jets, si se lastima Sanchez, Tebow y Holmes al mismo tiempo. Una gran ventaja sería para Miami en esa semana si se realiza lo que mencioné. Ojalá que no. Uno nunca le desea adhesiones a los demás. O sea, que por eso es tan difícil. Hemos visto en un año un equipo como los Colts, que clasificó a la post-temporada, se lastima un jugador importante. Claro que ese jugador fue Peyton Manning. Y tuvieron la primera selección del sorteo porque tuvieron el peor récord el año pasado. O sea, que Peyton Manning con su ausencia demostró que era uno de los jugadores más valiosos de la liga. Así que este año no me sorprendería si el equipo 10 victorias no sería fuera de lo posible. Pero lo más probable es que sea un equipo más cerca a los 500 puntos. Un equipo que el año pasado luchó y fue uno de los peores. Por eso seleccionaron 8 en el sorteo. Hay un muchacho que en este momento se convirtió oficialmente en el quarterback de los Miami Dolphins. Es la primera vez en la historia de la franquicia en Miami que se le da el título de quarterback a un novato. Desde Don Marino. Estamos hablando casi de 20 años atrás. ¿Qué opinas, Super, acerca de eso? Pues mira, yo creo que las expectativas con este nuevo jugador son bastantes. Hasta ahora, pues, no hemos visto una reacción de la cual se esperaba antes que comenzara la pretemporada. Pero como todo y como te dije anteriormente, o sea, cada hijo que llega a su casa tiene que acomodarse. Y no solamente él, sino también los otros jugadores tienen que acomodarse a él. Yo creo que va a tomar tiempo. Yo te diría a ti que a mitad de temporada yo creo que ya el equipo va a estar como de verdad tiene que estar en esta temporada. Bueno, Super. La verdad que, hombre, un comentarista deportivo como usted, ¿qué talla? ¿qué talla? De hecho, déjame decirte que cuando yo comencé en este ambiente de la locución, mi padre era locutor y mi padre era productor de juegos de béisbol y de baloncesto en Puerto Rico. Y yo crecí en ese ambiente y aprendí mucho y llegué a narrar algunos partidos. O sea, que también me creía en ese ambiente en los deportes y la radio. Pues se nota, ¿no? Se nota porque eso no se improvisa. Eso no se improvisa. Y tú y yo, Lía, pues aprendemos ahí, vamos ahí con el flow, con el flow, con el flow. Pues ya aprendo mucho de él, créelo o no, porque él sí no solo es comentarista y hace lo que hace bien, pero le gusta el deporte. Así es. Bueno, muchachos, la verdad que muchísimas gracias y que gracias también por ese impulso con los Miami Dolores. ¿Ok? Y continuamos con más de nuestra cobertura local aquí en Azteca América 48. Ya regresamos. Esta fue una transmisión especial de Azteca América 48, la casa oficial de la pretemporada de los Miami Dolphins. ¡Gracias! ¡Gracias!